Las normas de Rarity, garantía calidad, esto tú verás Que en mis creaciones hay, la clase es primordial Con tiempo, amor y elegancia Y ese momento cuando alguien admira Ese vestido que le encantó Ella la moda está, el tiempo lo valió De orgullo mi corazón grande creció Las normas de Rarity son parodias y nada es único aquí Ya todo se ve igual, y los colores más Mi moda solo me hará gritar Solo crear me daría euforia Y la inspiración vendría a mi memoria Vamos ya Rarity, haz algo más aquí Y vuelve a brillar una vez más Las normas de Rarity, más que cae, más sublime es Todos van a ver qué bueno va a ser Algo de brillo aumentar Las normas de Rarity, garantía calidad Vean que es realidad Las gemas, la fulgor, no hay comparación De pronto, mi estilo vuelve a brillar Las normas de Rarity eran importantes Ahora es como una fábrica Cada vestido que tiene un defecto Hace que mi corazón sufra otra vez Glorioso encaje, Rarity Hiciste 200 vestidos, princesa Sí, lo es espectacular Y tengo una sorpresa especial para ti La última edición de la revista Cosmo Yegua Ya salió a la venta La nueva estrella de Canterlot Y a la hora de que la revista salió Recibimos otros 100 pedidos nuevos del vestido, princesa Son 100 vestidos, princesa Estoy en la portada de una revista Tengo la tienda más exitosa de Canterlot Ya tengo todo lo que había deseado Pero soy desdichada ¿Cómo podrías ser desdichada? Mi diseño es perfecto Portada de revista ¿Qué hecho? Tienes tu vestido insignia El vestido princesa es un éxito Ya no quiero hacer otros 100 vestidos, princesa Tengo un plan para eso Ensamblar una línea de ensamblaje ¿No volverás a coser jamás? ¿Qué? ¡No! ¡Sí! Entonces Canterlot Carrusel jamás cerrará Y la boutique Sassi Sados triunfará ¡Alto! ¡Esta no es tu boutique! Y si así es el éxito en Canterlot A mí no me interesa ser parte de ello Ahora haz volantes para una barata de liquidación Voy a cerrar Canterlot Carrusel ¿Qué? ¡No! ¡No se puede, Rarity! He trabajado muy duro para lograr este éxito No puedo ser parte de otra boutique fallida Y ese momento cuando alguien admira Ese vestido que le encantó Ella la moda está El tiempo lo valió De orgullo mi corazón Grande ¡Tiense! ¡Gracias!